Oye mami, el muñeco se va a parar No tengo muñeco, muy grande y bonito Cuando ves mujer, le llegas yo solito Pero que piñeco, no gusta ni boba Que con las mujeres le gustan los retos Se llama la careta, se reza por la cerveza No déjame a los escudos, dábame a la cara Y de tantas jugadas el muñeco cuando se casó Y de tantas jugadas el muñeco cuando se casó Se loco, se falló, se despañó, se paró ¡Más! Le volvió un disparate el muñeco ¡Más! 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 Me volvió un disparate el muñeco Y de tantas jugadas el muñeco cuando se casó Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó y se paró ¡Más! Tengo un muñe, te quiero pedir Tengo un muñeco, 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 te quiero pedir Y de papelín Y de pututo Y de culto Y de culto Y de culto Y de culto Y de papelín Y de calvo Y vive parado Y de culto loco Siempre andale baboso Es una bura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!